por fin estamos de regreso aquí mi gente estamos de regreso bienvenidos a un nuevo vídeo de julio herramas hoy vamos a estar estudiando el examen teórico del estado de nueva jersey y como vamos a estar estudiando el examen para el examen teórico del estado de nueva jersey vamos a estar viendo preguntas interesantísimas y vamos a estar analizando las al mismo tiempo de que vamos a ir respondiendo a sus comentarios en este vídeo las personas que que sepan que esta plataforma es totalmente gratuita usted aquí en esta plataforma tienen un amigo un aliado que soy yo y que estoy aquí para que ustedes aprueben su examen esto es una plataforma gratuita totalmente gratis quiero saber si me están escuchando por favor déjenme saber para que iniciemos de inmediato cientos de personas están aprobando su examen teórico gracias a estos vídeos lo cual me hace extremadamente feliz súper feliz raquel olivo hola mi sobrino tía raquel en la casa o mi tía raquel es así ay 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 qué belleza de persona dios mí un beso yo no sabía que usted estaba por aquí muchas bendiciones mi tía raquel la quiero mucho ayer está hablando con miguel ángel por cierto momento y vi cómo estás saludos julio en una hora tengo mi examen buena suerte y vi lo vas a pasar yuriza peralta hola julio maría mendoza claro que sí yuriza peralta te escuchamos me escuchan bien que bueno dina romero hola he comenzado a ver tus vídeos tengo mi examen este lunes 18 de abril así que confío en dios y después en ti primero en dios así mismo dios primero no había podido estar en los live pero miro todos los vídeos blogs perfecto héctor muy bien entre yo seguido de qué país son ustedes las personas que están en este live vamos a ver quiero saber de qué país hoy son en lo que llegan unas cuantas más personas para ponernos live digo para empezar antes de de todo recuerden que a mí me gusta mucho cuando ustedes me apoyan y para apoyarme lo único que tienen que hacer es lo siguiente tienen que darle a esta equis que está aquí arriba mira a la x después que le den a la x para que se oculta en los comentarios ustedes le van a dar aquí al botón de like verdad darle al botón de like que eso nos ayuda para que youtube posición estos vídeos y después que le den al botón de like para volver a a ver los comentarios denle aquí donde dice el live chat mira lo hay live chat y ahí vuelven los comentarios súper sencillo a la x mira aquí la x para quitar los comentarios le dan al botón de like pam y luego para volver al chat le dan donde dice live chat súper sencillo y de esa forma ustedes me ayudan muchísimo a mí otra cosa que quiero pedirles si me pueden ayudar y si de lo desean es darle aquí recuerden que estas clases son totalmente gratuitos no tienen que pagar pero si usted siente que desea hacer una colaboración para este canal también lo puede hacer dándole aquí al lado del chat hay un botoncito que dice un símbolo de dinero y ahí hay un super stickers ahí usted puede poner un mini sticker con con una pequeña donación de lo que usted quiere mira lo que es este simbolito que está aquí al lado de no se ve muy bien pero este simbolito aquí que está aquí al lado dice super sticker y super chat ahí usted puede hacer una pequeña contribución si usted lo desea así que denle like al vídeo y vamos a comenzar de inmediato mi gente vamos a comenzar de inmediato déjame ver a que mucha gente de república vamos a esperar una cuenta personas más para arrancar bien por lo alto denle like al vídeo por favor denle like veo gente aquí desde méxico desde perú saludo mi gente del ecuador de méxico el salvador un saludo para toda mi gente el salvador obviamente mi república dominicana que saben que yo soy 100% dominicano un saludo también para toda la gente de chile que veo por aquí argentina guau argentina guatemala maravilloso venezuela saludo bien grande para mi gente de venezuela los dominicanos lo queremos mucho y en venezuela en república dominicana lo queremos mucho a los venezolanos de hecho por la situación que están viviendo allá con el dictador y eso han emigrado miles de ciudadanos venezolanos a república dominicana y son muy bienvenidos allá tenemos muchísimo cariño a nuestra gente de venezuela tengo yo personalmente a muchos amigos venezolanos o dice heidi que hace cuánto empezó el live ahora mismo estamos empezando heidi todavía no hemos arrancado con las preguntas ya no vamos a poner en eso ahora mismo pero por favor denle like son 44 personas y nada más tenemos 22 like que es eso señores miren es fácil solamente le dan aquí a la x aquí arriba para que se oculta en los comentarios le dan aquí a donde está el botón de like y luego para aparecer los comentarios le dan donde dice el live chat es súper sencillo cuando le dan ahí al live chat vuelven todos los comentarios de nuevo por favor denle like a este vídeo saludos al azar desde colombia que bien colombia colombia bellísimo colombia bello colombia entre mis destinos que quiero visitar prontamente colombia definitivamente bueno vamos a comenzar mi gente vamos a comenzar y esto dice así vamos a recuerden cuál es el método son 50 preguntas en el examen real usted no necesita 40 preguntas aquí vamos a estar viendo 50 preguntas de las cuales ustedes tienen que aprobar 40 ok así que vamos a ver prueba de fuego para todo el mundo y comenzamos de inmediato ya saben cuál es el método yo hago la pregunta ustedes contestan a veces o de bien las señales de cruce indican las señales de cruce de cruces indican las señales de cruces indican a cruce de vías de ferrocarril b zonas escolares c zonas de no adelantar y de hospitales que indican las señales de cruces a ver a b c o d maría mendoza dice te cuento que por una pregunta no pase la computadora se friso y no me dejaba pasar dios santo tenías que reclamarle eso y decirle maría mendoza pero hay que decirle mira la computadora me está dando un error guau por una sola pregunta que es frustrante pero nada la próxima vez con más suerte la cruce de vías de ferrocarril esa es la respuesta correcta las señales de cruces indican cruces cruces de vías de ferrocarril hoy estoy más físico que nunca hablando con la s bien parece que comí espagueti lo más importante que debes recordar sobre el manejo de velocidad y las curvas es que lo más debe manejar dentro del límite de velocidad estipulado cuando ingrese a una curva y entonces disminuir la velocidad en la parte pronunciada de la curva ve debe bajar la velocidad antes de entrar a la curva se debe acelerar suavemente antes de entrar a la curva y de debe manejar dentro del límite de velocidad estipulado en la calzada antes durante y después de la curva cuál es la respuesta correcta mi gente cuál es la respuesta correcta a ver todo el que contestó ve debe bajar la velocidad antes de entrar a la curva está en lo correcto la respuesta correcta es ve antes de continuar por favor denle like al vídeo y si este método les sirve para estudiar por favor déjenmelo saber aquí en los comentarios si ustedes creen que estudiar con más personas así como lo estamos haciendo de manera online le está ayudando por favor déjenmelo saber en los comentarios antes de continuar les pido de nuevo el favor más importante para poder posicionar este vídeo que es que le den aquí a la x arriba le den al botón de like y luego le den donde dice live chat de nuevo perdonen que insista pero necesito que me ayuden a posicionar este vídeo en youtube sólo ustedes pueden ayudarme a hacer eso bien continuamos esta señal esta señal significa esta señal que está aquí mírenlo aquí es como un camión a la deriva con una especie de colina con el símbolo de advertencia que es amarillo todo lo que sea amarillo en forma de un de un diamante así es advertencia bien esta señal significa a permitidos camiones de menos de 18 mil libras b colina más adelante c parada de camiones más adelante d prohibidos los camiones cuál es la respuesta correcta todo el que contestó b colina más adelante está en lo correcto muy bien siguiente pregunta esta señal es una cruz negra dentro de un diamante amarillo significa a hay un nivel inclinado más adelante b no debe dar vuelta a la izquierda más adelante c no debe entrar d hay una intersección de cuatro caminos más adelante cuál es la respuesta correcta mi gente cuál es la respuesta correcta muchas gracias a todos los que le han dado like al vídeo se los agradezco en él el alma todo el que contestó de hay una intersección de cuatro caminos más adelante estuvo en lo correcto la respuesta correcta es de yo siento que ustedes están más estudiados que nunca oye veo todo el mundo contestando al unísono y de manera correcta eso me gusta mucho siguiente pregunta llega a una intersección que está obstruida por otros vehículos usted debe a ir lentamente hasta que los vehículos de más adelante se muevan b acercarse todo lo posible a otro vehículo c mantenerse fuera de la intersección hasta que pueda cruzar d sonar la bocina para hacer que los otros vehículos se muevan cuál es la respuesta correcta obviamente la respuesta es c mantenerse fuera de la intersección hasta que pueda cruzar vidalis garcía dice gracias yo pasé el examen el día jueves pasado gracias a tu vídeo de nueva york muchísimas gracias muchas felicidades vidalis por cierto aquí solamente no hay vídeo de nueva york y solamente hay vídeos de nueva york de california y de otros estados así es que muchas felicidades a mi gente de nueva york bien siguiente esta señal que es como un semáforo en un símbolo de advertencia recuerden amarillo es advertencia grábense eso en su cabeza significa a semáforo b estación de bomberos c intersección intersección en t d señal de dar vuelta a la izquierda cuál es la respuesta correcta vamos a ver cuál es la respuesta correcta a verdad todo el que dijo a correcto eso significa semáforo pero no dice no lo dice específicamente ahí pero eso significa semáforo más adelante más adelante normalmente cuando ustedes se encuentren con esta señal ustedes van a ver en la próxima intersección van a ver un semáforo a briana velásquez por fin estoy en un en vivo siguiente pregunta manejar a la defensiva manejar a la defensiva es una técnica de manejo en la que usted como conductor a identifica situaciones peligrosas de manejo y toma acción para evitar un accidente b se defiende contra los malos conductores al adelantarlos c se defiende contra los accidentes al seguir de cerca al vehículo delante de usted d d se defiende contra los accidentes al manejar su vehículo lo suficientemente rápido para estar delante de una el diáñez que pregunta más qué respuesta más larga esa como déjame ver esa no es obviamente pero vamos a ver qué es lo que dice que se inventaron esta gente de mbc dice se defiende contra los accidentes al manejar su vehículo lo suficientemente rápido para estar delante en una congestión vehicular obviamente la de no es verdad entonces cuál es la respuesta correcta manejar a la defensiva qué significa no los veo contestando veo solamente alguna gente contestando qué pasa no me diga que no se la saben esto lo hemos visto aquí mucho ya ah ok se activaron se activaron bien esa es la respuesta correcta la a todo el que dijo a está correcto señores manejar a la defensiva significa identificar todas las situaciones peligrosas de manejo y tomar acción para evitar un accidente eso es manejar a la a la defensiva manejar a la defensiva es básicamente miren usted tiene el semáforo en verde verdad usted tiene el semáforo en verde entonces qué sucede que en medio de la calle hay un peatón o hay un vehículo aunque el semáforo esté en verde usted tiene que precaver tiene que detenerse y darle paso a ese peatón que está en medio de la calle aunque sea un llame tú tienes que darle el paso esa persona no debería estar ahí pero la ley lo protege aunque el peatón esté en medio de la calle y el semáforo esté en verde usted tiene que darle el paso para evitar un accidente eso deben hacer los conductores bien eso se llama manejo defensivo bien identificar situaciones peligrosas de manejo y tomar acción para evitar un accidente bien continuamos con la próxima y dice así dice así dice así vamos a ver vamos a ver siguiente pregunta esta sale mucho háganle captura de pantalla porque esta sale muchísimo esta pregunta que vamos a ver ahora así que hagan una captura de pantalla ahora mismo para que ustedes puedan este tener esta pregunta dentro de su memoria su banco de memoria ya que sale mucho las preguntas que tienen que ver con alcohol ojo ojo esto es un tip las que tienen que ver con alcohol con edades 21 años 18 años que tienen que ver con alcoholemia ya lo dije con camiones y con distancias salen mucho o sea que más atención a esas preguntas que a todas háganle un capture a esto cual es la única forma efectiva de reducir el nivel de alcohol en la sangre a bebiendo café no b ejercitándose no c dándole tiempo a su cuerpo para deshacerse del alcohol si esa es tomando una ducha fría no la respuesta correcta es dándole tiempo a su cuerpo para que se deshaga del alcohol mi gente esa es la respuesta correcta la c y háganle captura si no se la sabían porque esa sale mucho en el examen le voy a dar tres segundos para que le hagan la captura denle dale tu cuerpo alegría macarena ya bien seguimos siguiente pregunta esta señal que es como un carrito como deslizándose haciendo como unos rayones en el suelo bien ese carrito esa señal significa a cuando el pavimento está mojado usted debe reducir la velocidad b el camino de más adelante de a más adelante tiene una serie de giros o curvas c el tráfico se incrementa más adelante y d hay un nivel inclinado más adelante ¿cuál es la respuesta correcta? a ver oh pero usted está activo y wow mira sorprendido Julio todo el mundo mira y Katherine Rojas puso la A y puso el muñequito este como que sí yo sí me la sé así mismo esa es la A correcto cuando el pavimento está mojado usted debe reducir su velocidad esa es otra forma de decirlo pero otra forma sería también que le podría salir en el examen resbaladizo cuando está húmedo eso también podría salir cuando el pavimento está mojado usted debe reducir la velocidad esa es la respuesta correcta siguiente en viajes largos puede evitar la somnolencia somnolencia es sueño o sea que usted se duerma manejando en viajes largos puede evitar la somnolencia al A encendiendo la radio del vehículo eso podría ser pero no B bajando la velocidad para que pueda reaccionar mejor eso es estúpido no hagan eso no lo hagan se van a dormir más rápido C deteniéndose a intervalos irregulares y descansando o sea usted se para un chin se duerme un ratico si no puede seguir manejando y descansa y después cuando se le vaya el sueño sigue manejando y D moviendo los ojos del lado a lado mientras maneja cuál es la respuesta correcta vamos a ver moviendo los ojos del lado a lado mientras maneja vamos a ver cuál es la respuesta correcta vamos a ver cuál es la respuesta correcta pero ya estamos aquí de nuevo mi querido Romy la respuesta correcta es la C deteniéndose a intervalos irregulares y descansando todo el que puso C la tiene correcta siguiente pregunta esta señal que está aquí mirenla ahí tres flechas tres flechas ahí María Mendoza dice sorry no voy a poder continuar porque entro a trabajar pero voy a escuchar no hay problema María puede seguir escuchando y cuando este live termine tú lo puedes repetir porque se queda grabado en YouTube así es que el que no esté suscrito aprovecha ahora y suscríbase al canal porque esto se queda guardado aquí en el canal este estudio y usted puede seguir estudiándolo ok Romy Shawn soy mujer ah perdón Romy discúlpame discúlpame un saludo para Romy bien la respuesta a esta pregunta esta señal que significa a manejar en círculo más adelante b final del carril unirse a la izquierda c una intersección con rotonda más adelante y d curva adelante cuál es la respuesta correcta cuál es la respuesta correcta qué significa esa señal mucha gente puede tener una confusión en esta en esta pregunta pueden coger la 1 es decir manejar en círculo más adelante ven que confuso y que confuso es pero tú no puedes manejar en círculo más adelante porque vas a crear un bucle infinito entonces es una intersección con rotonda más adelante por el que dijo sé de lo mismo personal siguiente pregunta usted puede dar vuelta en rojo usted puede dar vuelta en rojo saben que usted puede andar vuelta en rojo en el estado de Nueva Jersey verdad en Nueva York no se puede por aquí en Nueva Jersey se puede usted puede dar vuelta en rojo a cuando no hay una señal que prohíba dar vuelta en rojo b antes de los antes que los peatones han cruzado cualquier cruce peatonal en una intersección c después de detenerse completamente y ceder el paso a los peatones y a los vehículos en la intersección y d antes de detenerse completamente esto también es una pregunta tricky tricky muchas personas podrían pensar que es la a porque dice cuando no hay una señal que prohíba dar vuelta en rojo eso es correcto usted puede doblar a la derecha en el estado de Nueva Jersey cuando usted ve cuando usted no ve una señal de no turn on red usted diría wow esa es la correcta pero la verdaderamente correcta es después de detenerse completamente y ceder el paso a los peatones y a los vehículos en la intersección espérate que aquí estoy hasta yo estoy confundido porque las dos tienen sentido espérense espérense que esta pregunta es muy tricky vamos a analizar esta pregunta ustedes y yo que les parece usted puede dar usted se va a ver con estas situaciones en el examen vamos a analizarlo ustedes y yo porque ustedes me dicen que es la a y no la c vamos a ver vamos a ver la vida de eeuu vásquez dice que es la a porque es la a vamos a ver la vida de eeuu porque bien miren la es un análisis profundo vamos a analizar esto miren usted puede dar vuelta usted puede dar vuelta en rojo en eeuu cuando no haya una señal que prohíba dar vuelta en rojo esa es la respuesta correcta pero también usted puede dar vuelta en rojo después de detenerse completamente y ceder el paso a los peatones y a los vehículos en la intersección mmm mmm dice Katherine roja roja porque se puede girar en rojo pero si pasa peatón debes de esperar ok ok dice la vida en eeuu vásquez la he estudiado y me confundí con la c cita tri que esta pregunta adriana soliana dice la a tiene el sentido correcto pero la c son los puntos que se deben seguir en un stop dice dice pero antes de dar la vuelta en rojo siempre hay que darle paso a los peatones y vehículos exactamente por eso que está la confusión Gabriel la pauta dice la hace porque primero debe detenerse y ceder el paso a los peatones y vehículos eso tiene mucho sentido para mí Katherine roja dice parar por ende si bien en otros vehículos y jessy catorce dice porque primero tenemos que detenernos para ver si hay peatones miren vamos de nuevo cual eligen ustedes la a o la c vamos a ver déjenme saber yo personalmente voy a poner la c si nos equivocamos no pasa nada esto es una prueba y lo vamos a verificar ahora con los resultados pero díganme cual eligen ustedes la a o la c vamos a ver cual eligen a o c la c dicen yo también me voy con la c quienes dicen la a quienes se van por la a quienes se van por la a por la a se va héctor luis beato ok yo me voy con miren yo me voy con la c yo me voy con la c Karen castillo se va con la a si miren yo me voy con la c la vida en estados unidos se va con la a y Miriam Santana se va con la a pero yo me voy con la c me la voy a jugar me la voy a jugar usted puede dar vuelta en rojo cuando no hay una señal que se lo prohíba eso es verdad pero también es verdad que usted puede dar vuelta en rojo después de detenerse completamente ceder el paso a los peatones a los vehículos en la intersección por eso es que me voy con la c pero la respuesta correcta sería la a esto es buenísimo porque ahora ustedes van a van a poder saber esta pregunta si les sale en el examen van a saber exactamente qué hacer vamos a ver vamos a ver vamos a ver qué dice siguiente pregunta cuando calificamos esta sección vamos a ver si nos equivocamos o no bien cuando se acerque a las vías de un tren usted debe a mirar escuchar bajar la velocidad y prepararse para detenerse esa está muy fácil a 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 i a a parar para detenerse está muy fácil siguiente pregunta cuál de los siguientes influye en el efecto del alcohol a la cantidad de alcohol en el estómago ve el peso del individuo tiempo entre cada bebida y de todas las anteriores esto está muy fácil este la que me parece curiosa es la pregunta está que el que vimos vi una vi una mala por aquí aunque está lo de la señal en rotonda era manejar en círculo más adelante esta señal indica que encontrará una rotonda delante curva adelante si por eso también era era tricky porque tú no manejas en círculo todo el tiempo esa esa pregunta está un poco capciosa tírenle captura de pantalla esa pregunta porque nos confundimos muchos aquí hasta yo que veo esto todos los días o sea yo personalmente veo una intersección con rotonda más adelante pero la respuesta correcta es manejar en círculo más adelante esta señal indica que encontrará una rotonda más adelante miren que no tiene sentido esa vaina miren esto esta señal indica que encontrará una rotonda más adelante verdad y la respuesta que elegimos fue una intersección con rotonda más adelante es prácticamente lo mismo ustedes ven porque tienen que estudiar estos vídeos esa pregunta no tiene ningún o no tiene mucho sentido por algo yo lo habrán puesto así por eso es que le pido que estudian estos vídeos tírenle captura esta pregunta porque así no los van a sorprender en el examen dice adriana soriano en esa de la rotonda la pasé mala en mi examen y por eso aprendí que es la ok vieron entonces esto para eso sirven estos vídeos para eso sirven estos vídeos para eso sirven para que no cometan el error en el examen guarden esa pregunta y memoriza en la verdad porque aquí la mayoría de nosotros fallamos y era manejar en círculo más adelante bien entonces en cuanto a la que nosotros la que nosotros a mírenla aquí mírenla aquí la que la que pusimos que pensábamos que era la si estuvimos correcto lógicamente era la si usted puede dar vuelta en rojo después de detenerse completamente y ceder el paso a los peatones y a los vehículos en la intersección bien si usted dará vuelta a la derecha usted puede hacerlo en la luz roja después de detenerse completamente usted puede solo dar vuelta cuando sea seguro hacerlo y si no hay una señal mírenlo ahí mírenlo ahí y si no hay una señal que prohíba dar vuelta en luz roja mirenla aquí la número uno cuando no hay una señal que prohíba dar vuelta usted no entiende lo que le digo que esto es freaky miren de verdad eso es irritante miren usted puede dar vuelta en rojo la respuesta era cuando no hay una señal que lo proyecto que prohíba dar vuelta en rojo sea no turn on red entonces la respuesta correcta era la c pero también caía la a incluso miren aquí la respuesta lo dice si me entienden lo que les quiero decir tenga cuidado con los peatones cruzando el frente del vehículo antes de delante antes de detenerse completamente esta pregunta hagan la captura de pantalla también porque así como nosotros pudimos confundirnos también muchas personas se pudieron haber confundido entienden hagan una captura de pantalla esa también bueno hasta ahora vamos bien solamente cometimos hemos cometido un error que fue la de la rotonda pregunta confusa y sin sentido pero que ya luego de esta experiencia la tenemos memorizada en nuestro banco de memoria y no nos va a agarrar desprevenidos porque ya nos la sabemos ok continuamos mi gente si el vehículo tiene cinco años o más si el vehículo tiene cinco años o más un conductor que se muda nueva jersey desde otro estado deben presión e inspeccionar su vehículo dentro de su registro esto es a 72 horas ve una semana c 14 días de seis meses cuál es cuál es la respuesta correcta a bc o de cuál es la respuesta correcta la respuesta correcta es c si el vehículo tiene cinco años o más un conductor que se muda nueva jersey desde otro estado debe inspeccionar su vehículo dentro de 14 días de su registro correcto bien siguiente pregunta cuando se acerca un cruce de vía de tren sin señales de advertencia intermitentes o barrera de cruce usted debe a cruzar las vías lo más rápido posible b detenerse siempre siempre detenerse c ceder el paso a todos los trenes en la vía y de acelerar para pasar antes que el tren cuál es la respuesta correcta cuando se acerca a un cruce de vía de tren sin señales de advertencia intermitentes o barrera de cruce de cruce usted debe a cruzar las vías lo más rápido posible b siempre detenerse c ceder el paso a todos los trenes en la vía d acelerar para pasar antes que el tren ellos ponen preguntas muy fuertes respuesta muy fuerte respuesta es c ceder el paso a todos los trenes en la vía siguiente también me confundo aquí porque también podría ser siempre detenerse pero eso lo vamos a ver ahora para revisar su punto ciego antes de cambiar de carril usted debe para revisar su punto ciego antes de cambiar de carril usted debe a mirar en el espejo lateral izquierdo b mirar en el espejo lateral derecho c mirar en el espejo retrovisor interior de mirar sobre su hombro en la dirección hacia la que desea moverse cuál es la respuesta correcta respuesta correcta es de mirar sobre su hombro en la dirección hacia la que desea moverse siguiente pregunta cuando manejan en mal clima los conductores deben a incrementar la velocidad para llegar más rápido a su destino final b disminuir la regla de los dos segundos c incrementar la regla de los dos segundos y d ninguna de las anteriores la respuesta correcta es c incrementar la regla de los dos segundos siguiente pregunta esta señal significa a camino lateral b manténgase del lado que indica la flecha c puede manejar en el carril izquierdo d usted tiene el derecho de paso muchas gracias gloria tejeda por tu aporte gracias mi madre y mis hijos te lo agradecerán mucho gracias la respuesta correcta es cuál b manténgase del lado que indica la flecha mi gente esa es la respuesta correcta siguiente los conductores somnolientos o sea con sueño los conductores somnolientos a deben beber café negro fuerte para mantenerse despiertos b pueden manejar tan mal que den la apariencia de estar ebrios c pueden mantenerse despiertos al abrir una ventana y encender la radio d usualmente son conductores ancianos esa pregunta es muy despectiva falta de respeto cuál es la respuesta correcta todo el que contestó b pueden manejar tan mal que den la apariencia de estar ebrios están en lo correcto siguiente por qué ocurren muchos choques cuando un vehículo da vuelta a la izquierda los conductores ah perdón repito de nuevo la pregunta ellos pusieron por qué era por qué por qué ocurren muchos choques cuando un vehículo da vuelta a la izquierda los conductores deben a bajar la velocidad de forma gradual mientras revisan el espejo retrovisor b asegurarse de moverse al carril izquierdo de una vía multicarril c ceder el pase a vehículos que se acercan ciclistas y peatones y de todas las anteriores cuál es la respuesta correcta obviamente la respuesta correcta es de yo tuve dudas con una pregunta aquí déjenme ver si nosotros estuvimos bien no la hicimos todas bien la hicimos todas bien porque tuve un poquito de confusión con una pregunta cuál fue la pregunta tuve un poco de confusión con cuál pregunta fue que yo tuve confusión ah con esta yo tenía un poquito de confusión porque cuando se acerca a un cruce de vía de tren sin señales de advertencia intermitentes o barrera de cruce usted debe yo iba a poner siempre detenerse pero la respuesta que pusimos fue ceder el paso a todos los trenes en la vía lo cual está correcto dice nunca intentes adelantar a un tren por las vías nunca comience a cruzar las vías hasta que haya espacio para su vehículo en el otro lado de las vías no es aconsejable cambiar de marcha al cruzar las vías del tren por si acaso su vehículo se parase acelerar para pasar antes que el tren eso sería una locura nadie quiere morir es una muerte horrible siguiente ya tenemos 20 preguntas correctas y una mala seguimos con la siguiente estamos a mitad del examen prácticamente bien si usted acaba de llegar le voy a pedir un único favorcito y es que se suscriba este canal aquí tenemos videos para aprobar el examen teórico de Nueva Jersey Nueva York California Florida etcétera y también preguntas para la ciudadanía IT number etcétera pero lo que quiero pedirle muchas gracias caballito por tu aporte bendiciones para ti miren denle por favor aquí a la X a esta X que está aquí y denle por favor al botón de like mírenlo ahí el botón de like y luego para que aparezcan los comentarios nuevamente donde dice live chat ahí en el medio miren se los repito primero a la X luego le dan a like y luego donde dice live chat para que vuelvan los comentarios por favor si me pueden ayudar con eso se los voy a agradecer en el alma porque eso posiciona los videos en este canal y es el aporte que ustedes me dan a mi más apreciado del mundo seguimos mi gente las distancias para detener el vehículo nunca dependen esta sale mucho háganle capture esta sale mucho las distancias para detener el vehículo nunca dependen de A su propio tiempo de reacción B la hora del día C las condiciones de los frenos de su vehículo D la condición y tipo de las ruedas de su vehículo hey hermano muchas gracias el sábado pasé el examen muchísimas gracias muchas felicidades David Salazar Moisés López muchas gracias por tu aporte gracias Moisés ¿cuál es la respuesta correcta? la distancia para detener el vehículo nunca dependen de A su propio tiempo de reacción B la hora del día C las condiciones de los frenos de su vehículo D la condición y tipo de rebaste de su vehículo ¿cuál es la respuesta correcta? vamos a ver hola Julio espero que veas mi comentario te comento que el sábado di mi prueba y la pasé gracias Julio salieron preguntas bien confusas que tenían dos respuestas la verdad para eso estamos aquí mi querido Andrés Sevilla para que ya no tengan esas confusiones la respuesta correcta es las distancias para detener el vehículo nunca dependen de la hora del día ¿por qué? porque en el día usted puede estar normal y de repente hay muchísimo tráfico etcétera etcétera sobre la hora del día siguiente pregunta mi gente si un vehículo de transporte un autobús ha encendido sus luces y está apartándose hacia la calzada usted debe perdón usted debe a sonar la bocina para que sepan que usted está ahí ve moverse al carril izquierdo ceder el paso y de acelerar para adelantarlo cuál es la respuesta correcta mi gente cuál a ver muchas gracias a todos los que le han dado like al video se los aprecio mucho la respuesta correcta es ceder el paso siguiente pregunta una luz intermitente en un semáforo significa una luz roja roja intermitente en un semáforo significa ¿qué significa? vamos a ver a lo mismo que una señal de pared b que el semáforo no funciona a veces yo me río con la respuesta de ella c que no tiene que detenerse completamente d que las condiciones de manejo son peligrosas ¿qué significa una luz roja intermitente en un semáforo mi gente? una luz roja intermitente significa lo mismo que una señal de pared ¿y qué significa una señal de pared? que usted debe hacer completamente el paro y detenerse completamente mirar para su izquierda luego para su derecha luego para su izquierda de nuevo y cuando haya hecho eso entonces proseguir si no hay peligro ¿cuál es la diferencia? que en una luz roja que no es intermitente sino que está fija usted tiene que esperar que cambie a verde para avanzar pero en la que es intermitente usted se va a detener como una señal de paro y luego entonces que haga lo que le dije entonces usted prosigue esa es la diferencia la luz roja intermitente haga como si fuera una señal de stop usted se detiene verifica y continúa en la roja fija que no es intermitente la que fija usted se detiene hasta que cambie a verde esa es la diferencia saludos para Jux Jxudj no sé cómo se pronuncia eso pero un saludo para ti desde Costa Rica pura vida pura vida Costa Rica siguiente un conductor acercándose a un semáforo con luz roja debe vamos a ver un conductor acercándose a un semáforo con luz roja debe a bajar la velocidad en el semáforo b manejar con cuidado sin detenerse c unirse al flujo vehicular de la derecha y d detenerse antes de entrar a la intersección cuál es la respuesta correcta un conductor que se acerca a un semáforo con luz roja fija qué debe hacer eso lo explicamos ahora mismo la respuesta correcta es de obviamente detenerse antes de entrar a la intersección correcto siguiente pregunta esta señal roja intimidante que dice stop es un octágono ¿saben qué es un octágono? un octágono es una señal que tiene ocho lados vamos a ver si es verdad que tiene ocho lados miren una puntita aquí esa es uno dos tres cuatro cinco seis siete y ocho tienen ocho lados y por eso se llama octágono octágono significa ocho ocho lados ellos quieren que ustedes sepan que esa señal tiene ocho lados y que por eso se llama octágono ok también quieren que sepa que es una señal de peligro por eso es roja y dice stop que en español significa pare bien esta señal que significa a baje la velocidad o deténgase b deténgase de ser necesario c debe detenerse completamente y d maneje con precaución y esté preparado para detenerse yo sé que todos ustedes van a poner la respuesta correcta pónganme la respuesta correcta a b c o d cuál es la respuesta correcta mi gente estas son las preguntas que yo le llamo preguntas tipo dora la exploradora porque porque son bastante fácil ustedes ven que dora tiene por ejemplo una caja de herramientas detrás y dice dónde está la caja de herramientas está detrás estas preguntas son así son preguntas dora la exploradora dora la exploradora pues son bastante fáciles esta señal significa debe detenerse completamente la respuesta está ahí es bastante fácil siguiente pregunta no porque es el mejor ejemplo que puedo darles esa es la pregunta de la exploradora es bastante fácil siguiente pregunta una señal regulatoria que contiene un círculo rojo una señal señal regulatoria que contiene un círculo rojo con una línea diagonal atravesando en el medio que indica una señal regulatoria que contiene un círculo rojo con una línea diagonal una señal oigan esta pregunta ok una señal regulatoria que contiene un círculo rojo con una línea diagonal también roja atravesando en el medio que indica a que los conductores deben detenerse b que una acción está prohibida c algunos conductores deben ceder el paso a otros conductores d que los conductores deben conducir por debajo del límite de velocidad ¿cuál es la respuesta correcta? vamos a ver dice Dilenia Finn Ovío dice ella que hola Julio mi examen es el 26 de abril espero pasarla voy por cuarta vez oh Dios santo estoy estudiando mucho con tus videos gracias por tu tiempo Dilenia lo vas a pasar en el nombre de Jesús tú vas a aprobar ese examen ya verás que sí lo vas a aprobar ya te digo yo lo vas a aprobar en el nombre de Jesús solo sigue estudiando la respuesta correcta es una señal regulatoria que contiene un círculo rojo con una línea diagonal atravesando en el medio indica que una acción está prohibida siguiente pregunta un semáforo con luz roja intermitente un semáforo con luz roja intermitente tiene los mismos requisitos que cual de los siguientes a una señal de disminuye la velocidad b una señal de c del paso c una señal de pare y d una señal de intersección en este examen ya no sabemos esta respuesta porque hemos visto la misma pregunta de forma diferente varias veces cual es la respuesta correcta vamos a ver mi gente de julio herrera más dígame aquí en los comentarios cual es la respuesta correcta vamos a ver vamos a ver no los veo comentando están confundidos con esta vamos a ver comenten si soy yo julio que les estoy hablando comenten cual es la respuesta correcta ponla ahora aquí en los comentarios quiero verla cual es tu respuesta no te quedes con la duda correcto la c un semáforo con luz roja intermitente tiene los mismos requisitos de cual de los siguientes eso es una señal de pare luz intermitente roja es una señal de pare no es como el semáforo rojo que se queda la luz roja fija y espera que cambie a verde no este es intermitente esta es otra pregunta dora la exploradora una pregunta bastante fácil una señal de pare pare vamos bien ya tenemos 27 preguntas buenas y una mala y estamos a más de la mitad del examen continuamos si seguimos si paramos no ok seguimos entonces ok vamos con la 29 al anochecer o en días nublados usted debe al anochecer o en días nublados usted debe a manejar con las luces cuádruples encendidas ve manejo mi gente estuve tuve un problema aquí me están me están viendo me fui un poco díganme me están viendo si me ven si me ven si me ven voy camino de Belén me están viendo me escuchan de nuevo retomamos la conexión estoy teniendo problemas con la plataforma de streaming que me está dando el servicio desde ayer me está dando problemas les pido disculpas y yo estoy pagando ese servicio dios santo ya me lo hizo ayer esta plataforma voy a tener que ver cómo resuelvo con otra plataforma nueva que ya me he quedado mal dos veces y yo estoy pagando por esa plataforma no es correcto eso le pido perdón por la interrupción continuamos de inmediato continuamos de inmediato oh dios mío qué cosa es tan grande bien vamos a ver esto no es posible continuo al anochecer o en días nublados usted debe al anochecer o en días nublados usted debe a manejar con las luces cuádruples encendidas b manejar con sus luces de estacionamiento encendidas c no encender ninguna luz del vehículo y de encender las luces del vehículo cuál es la respuesta correcta la de verdad encender las luces del vehículo siguiente estás por entrar a una autopista congestionada qué debes hacer para encontrar un espacio para incorporarte al tráfico repito la pregunta estás por entrar a una autopista congestionada qué debes hacer para encontrar un espacio para incorporarte al tráfico a usar los espejos laterales y retrovisores y verificar los puntos ciegos b usar el carril de aceleración para adaptar tu velocidad a la velocidad del tráfico de la autopista c ceder el paso al tráfico que ya está en la autopista y d todo lo anterior cuál es la respuesta correcta mi gente la respuesta correcta obviamente es la d esa es otra pregunta dora la exploradora todo fácil siguiente pregunta estamos a nueve preguntas de aprobar el examen una línea sólida blanca en el centro de un camino de dos carriles oigan la pregunta bien una línea sólida blanca en el centro de un camino de dos carriles a indica a los carriles se mueven en direcciones opuestas y los conductores no tienen permitido adelantar b los carriles se mueven en direcciones opuestas y los conductores tienen permitido adelantar cuando sea seguro c los carriles se mueven en la misma dirección y los conductores no tienen permitido adelantar d los carriles se mueven en la misma dirección y los conductores tienen permitido adelantar cuando sea posible hacerlo recuerden lo que hablamos las líneas blancas que significan que todo va en un mismo carril verdad y una línea sólida blanca que significa que no se debe cruzar verdad la otra línea entonces la respuesta correcta sería los carriles se mueven en la misma dirección y los conductores no tienen permitido adelantar es la c siguiente pregunta esta sale mucho ya se los he dicho háganle captura de pantalla esta sale mucho dice así el nivel de alcohol en la sangre o BAC depende en todas las siguientes con excepción de el nivel de alcohol en sangre BAC depende en todas las siguientes con excepción de A peso espeso corporal B cantidad de alcohol ingerida C tiempo entre cada bebida y D estado físico cuál es la respuesta correcta la respuesta correcta es B cantidad de alcohol ingerida porque la pregunta está mal formulada pero es B por lógica siguiente los conductores menores de 21 años esta sale mucho tírenle captura también tírenle captura los conductores los conductores menores de 21 años que conducen con una licencia de prueba o probatoria deben mostrar en su matrícula A cuatro etiquetas GDL B dos etiquetas GDL C dos luces parpadeantes y D cuatro etiquetas verdes cuál es la respuesta correcta me gusta que ustedes se sepan esa pregunta muy bien muy bien muy bien ustedes están en la cosa es la B dos etiquetas GDL le voy a mostrar para que muchas personas a veces se confunden y no entienden qué es lo que ellos están pidiendo aquí está mi carrito que me ayuda señor yo soy enfermo con los carros desde chiquito aquí en mi casa lo que me hay es carro por todos lados miren las etiquetas GDL son vamos a suponer que aquí va la placa del vehículo entonces aquí va la placa del vehículo o la matrícula aquí entonces los conductores menores de 21 años por ley tienen que tener dos etiquetas que son de color rojo normalmente al lado de la matrícula dos una a cada lado aquí vamos a suponer que la matrícula va aquí en el medio y al lado le ponen una y al otro lado le ponen la otra son dos pequeñas etiquetas de color rojo normalmente pero ya no la va a perder mi querida Luz Romero se la estoy explicando aquí para que la pase la próxima vez miren dos etiquetas GDL que son las dos etiquetas son dos sellitos que se le ponen al lado de la matrícula esto le indica a los conductores que vienen detrás que ese es un conductor menor de un año y que tiene una licencia de probatorio eso es lo que significa eso ok así que ya ustedes saben lo que son las etiquetas de GDL tírenmele un capture a esa pregunta aquí para que sepan cuál es la respuesta correcta dice Zeki Belk que le que le explique que la del alcohol no ya no se va a confundir Jerry García eso está muy fácil siguiente pregunta los que acaban de entrar ahora por favor les quiero pedir un favor grandísimo es un favor importante denle aquí a la X porque nos cayó el streaming denle a la X y denle like a este video para que YouTube nos siga posicionando y luego denle donde dice live chat para que le aparezcan nuevos los comentarios de nuevo ya saben le dan primero a la X para ocultar los comentarios luego le dan al botón de like y luego de que le den al botón de like entonces le dan a live chat y ya se aparecen los comentarios de nuevo háganme ese por favor 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 de los favores bien ya tenemos entonces lo de las etiquetas GDL déjenme yo mostrarle etiquetas GDL vamos a ver les voy a mostrar como son ok miren vamos a ver ok 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 miren estas son las etiquetas GDL mi gente vamos a ver para que las vean lo que mi mamá siempre me ha dicho que lo que se estudia no se olvida miren estas son las etiquetas GDL mirenla aquí mirenla ahí la ven una etiqueta roja en la misma matrícula y aquí ven esa que está en blanco son dos normalmente una y dos eso es para que usted sepa mirenla aquí mirenla aquí esta es mirenla aquí son dos mirenla aquí una me están viendo ok si le están viendo una y dos esas son las famosas etiquetas GDL ok eso se le pone a los vehículos de las personas que son menores de edad estamos claros si no los mayores de 21 años cuatro etiquetas como así pasé mi examen el sábado quiero agradecer por tu ayuda solo estudié contigo y tus videos mi examen fue muy difícil muchas felicidades Jennifer continuamos mi gente vamos a continuar vamos a avanzar que todavía nos quedan 15 preguntas bien si un choque es posible o sea que ellos hacen la pregunta de una forma que uno tiene que interpretarla mi gente aquí si un choque es posible usted debería ok si un choque es posible usted debería a escoger chocar algo que se da en lugar de algo rígido b escoger chocar algo que esté quieto en lugar de estar moviéndose si usted c si tiene que chocar algo intente que sea de refilón o rozándolo y de todas las anteriores felipe rodríguez este video queda grabado verdad claro que si mi querido felipe inmediatamente terminemos se queda ahí el video nilca gracias a tus videos por hacer mi examen el miércoles felicidades bien la respuesta correcta es de todas las anteriores siguiente si supiera si su primera reacción ante una situación de visibilidad reducida su primera perdón su primera reacción ante una situación de visibilidad reducida debería ser ok esta es la situación usted está en este momento en una autopista o en un sitio donde su visibilidad se reduce que usted debería hacer a encender las luces delanteras b bajar la velocidad c encender sus limpia parabrisas y d buscar las marcas del borde de la vía para que le ayuden a guiarse cuál es la respuesta correcta este este es freaky tricky tricky esta pregunta porque miren su primera reacción ante una situación de visibilidad reducida debería ser encender las luces delanteras pero pero lo que haría un conductor yo lo que haría yo lo que haría no es solamente encender las luces porque se supone que ya deberían de estar encendidas yo bajaría la velocidad entonces yo me voy con la b con cuál se van ustedes con cuál se van ustedes yo me voy con la b y ustedes con cuál me voy con la b me la juego con la b ok tuvimos una mala déjame ver cuál fue dice háganle captura esta pregunta para que no no les pase lo que no pasó aquí por lógica nosotros dijimos que la cantidad de alcohol ingerida eso es lo lógico el nivel de alcohol de la sangre depende de en todas las siguientes con excepción de oh claro lógico 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 el nivel de alcohol en la sangre depende en todas las siguientes con excepción de una con excepción de una el estado físico el estado físico el que puso de un aplauso bien ahí lo que pusimos ve nos comimos los mocos como decimos en santo domingo por qué porque ahí te lo dice claro por eso es bueno detenerse a leer siempre la pregunta el nivel de alcohol en la sangre depende depende en todas las siguientes que son el peso corporal la cantidad de alcohol ingerida y el tiempo entre cada bebida si verdad con excepción de el estado físico tiene lógica toda la lógica del mundo su contenido de alcohol en la sangre o vease depende de la cantidad de alcohol que usted beba la cantidad de tiempo que pasa entre bebidas y su peso pero no se ve afectada por el tipo de bebidas alcohólicas que ingiera su nivel de aptitud física o que también pueda soportar el licor licor estado físico todo el que puso de bien aplauso hay que leer detenidamente como dice Jerry García eso hay que leerlo hay que leer siempre la pregunta le hará dos veces si no se la sabe sáltela que no pasa nada no le van a dañar su examen sin embargo vamos muy bien tenemos solamente dos errores el primero fue el de la rotonda que fue bien confuso y esta ahora fue por no leer esta fue por no leer o sea que vamos súper bien como quiera vamos súper bien todavía nos quedan nos quedarían ocho errores y solamente quedarían cuatro preguntas para completar el examen recuerden que en cada examen usted va a tener preguntas random significa que no siempre van a ser la misma pregunta no todos los exámenes son iguales ok bien siguiente pregunta necesita tener cuidado adicional cuando maneje cerca de un peatón que usa un bastón porque a es sordo b tiene una discapacidad mental c es ciego y d tiene un problema de movilidad ¿cuál es la respuesta correcta? la respuesta correcta es c es ciego usted necesita tener cuidado adicional cuando maneje cerca de un peatón que use un bastón porque es ciego siguiente pregunta esta señal significa esta la hemos visto mucho aquí ya esta señal significa a todos los vehículos deben dar vuelta a la derecha b no debe dar vuelta a la derecha c todos los vehículos deben continuar recto d un camino se une desde la derecha ¿cuál es la respuesta correcta? vamos a ver la respuesta correcta es d un camino se une desde la derecha siguiente pregunta esta tíremele capture porque sale mucho a menos que se indique lo contrario el límite de velocidad en caminos rurales es a menos que se indique lo contrario el límite de velocidad en caminos rurales es a 25 millas por hora b 35 millas por hora c 50 millas por hora d 65 millas por hora ¿cuál es la respuesta correcta? ¿cuál es la respuesta correcta? a menos que se indique lo contrario el límite de velocidad en caminos rurales es 25 millas por hora 35 millas por hora 50 millas por hora 65 millas por hora ¿cuál es la respuesta correcta? la respuesta correcta es 50 millas por hora siguiente Teresa Pastrano dice hola Julio gracias a Dios pasé el examen práctico que Dios siga bendiciendo muchas bendiciones Teresa bendiciones para ti siguiente pregunta su cuerpo se deshace del alcohol perdón su cuerpo se deshace esta también le tíran la captura que esta sale mucho todo lo que sea alcohol estudianlo mucho están saliendo mucho esa pregunta su cuerpo se deshace de tres bebidas alcohólicas en una hora B una bebida alcohólica en una hora C dos bebidas alcohólicas en una hora D todas las anteriores ¿cuál es la respuesta correcta? B una bebida alcohólica en una hora eso depende hay personas que se beben una sola copa de vino y le da duro señora le da muy duro siguiente si su vehículo se daña en la autopista usted debe A sentarse en su vehículo y esperar ayuda B usar sus luces intermitentes cuádruples para alertar a otros conductores C sonar la bocina a los conductores que pasen D encender y apagar sus luces delanteras para que los vehículos que vienen en sentido contrario ¿cuál es la respuesta correcta? la B usar sus luces intermitentes cuádruples para alertar a los otros conductores siguiente pregunta cuando va a dar vuelta usted debe A acelerar B mantener la velocidad C variar la velocidad y D reducir la velocidad ¿cuál es la respuesta correcta? cuando va a dar vuelta usted debe A acelerar B mantener la velocidad C variar la velocidad y D reducir la velocidad obviamente es D Jasmine Palacios ¿sale cuál de las bebidas alcohólicas causa más accidente en el estado de Nueva York? si la cerveza la mayoría de conductores siempre dicen que estuvieron tomando cerveza antes de un accidente la cerveza es la respuesta correcta siguiente si su vehículo empieza a derrapar gire el volante A para mantener las ruedas delante derecha B en la dirección que quiere que vaya el vehículo C en el lado opuesto al que derrapa D en cualquier dirección da igual la respuesta correcta es A B C o D la respuesta correcta es B todo el que dijo B la tiene correcta en la dirección en la que vaya el vehículo déjenme ver yo estoy un poco confundido creo que puse un huevo como decimos en Santo Domingo pero vamos a ver no miren bien 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 contestamos bien bueno ya a los que han estado hasta aquí conmigo déjenme decirle que hace rato ya ustedes aprobaron su examen pero también nos quedan siete preguntas quieren que las llenemos quieren que las veamos esas siete preguntas que faltan díganme pero hace rato ya ustedes aprobaron su examen hace rato tuvieron tuvimos solamente dos errores pero todo el que contestó bien tuvo solamente dos errores todo el que contestó conmigo pero vamos a llenar las otras siete que faltan como comodines ¿está bien? bien usted se acerca a un cruce de vía de tren pero no ve el tren ¿verdad? usted se acercó a un cruce de vía de tren pero usted no ve el tren debe detenerse A si hay una señal de pare B si la barrera está bajada C si las luces del cruce están parpadeando y D todas las anteriores ¿cuál es la respuesta correcta? vamos contenten no los veo contestando ¿qué pasa mi gente? no los veo contestando vamos a ver dígame vamos los veo lentos ¿cuál es el miedo? dígame pónganme la respuesta correcta ahí sin miedo ustedes son gente valiente ok la D todas las anteriores así mismo es usted se acerca a un cruce de vía de tren pero no ve el tren usted debe detenerse A si hay una señal de pare si la barrera está bajada y si las luces de cruce están parpadeando todas las anteriores esa es la respuesta correcta siguiente esta señal que es como un señor o una señora bueno una señora sin cabello porque veo que tiene bolso y una niña significa A solo peatones B intersección más adelante C senderos para caminatas más adelante y D cruce escolar más adelante ¿cuál es la respuesta correcta? vamos todo el mundo contestando la respuesta correcta ¿qué significa esa señal? A B C o D la respuesta correcta es D cruce escolar más adelante mi gente eso es correcto todo el que puso D la tiene correcta siguiente cuando se esté preparando para cambiar de carriles usted debe cuando se esté preparando para cambiar carriles usted debe A revisar sus espejos retrovisores laterales B revisar su espejo retrovisor interior C girar la cabeza rápidamente para ver los otros vehículos y D todas las anteriores ¿cuál es la respuesta correcta? D todas las anteriores tiene que tener todas esas precauciones antes de usted cambiar de carriles usted debe revisar sus espejos retrovisores laterales revisar su espejo retrovisor interior girar la cabeza girar la cabeza rápidamente para ver a los otros vehículos todas las anteriores mi gente todas siguiente está esperando en la intersección para dar vuelta a la izquierda ¿qué debe hacer usted? A encender la luz direccional y alinear sus ruedas hacia la izquierda B encender la luz direccional y dejar las ruedas rectas C señale con las luces delanteras para que el conductor te deje pasar y D rodee la parte trasera de un vehículo si le está obstruyendo ¿cuál es la respuesta correcta? B encender la luz direccional y dejar las ruedas rectas siguiente pregunta si se ve implicado en un choque grave si se ve implicado en un choque grave A deténgase B llame a la policía C determine si hay heridos y D todas las anteriores ¿cuál es la respuesta correcta? obviamente que la D ¿verdad? claro Rosa Ibarra dijo que la D Jerry García D Adriana Soriano D Annalis Espinal D María Cardona D José Fina Leguizamón D Gerani Díaz D Gabriela Pauta D Estef Felín Clasencia D Moisés López D Everyone says D bien siguiente pregunta las señales redondas indican A zonas de no adelantar B zonas escolares C cruces de vía de ferrocarril por venir y D hospitales ¿cuál es la respuesta correcta? ¿qué indican las señales redondas? las señales redondas indican A zonas de no adelantar B zonas escolares C cruces de vías de ferrocarril y D hospitales C cruces de vías de ferrocarril por venir siguiente pregunta left turn yield on green esta señal significa A ceder el paso al dar vuelta a la izquierda en verde B una dirección C cruces de ganado D dar vuelta a la izquierda en vía de dos direcciones ¿cuál es la respuesta correcta? A ceder el paso al dar vuelta a la izquierda en verde y la última de hoy cuando maneja en lluvia en la lluvia usted debe A usar luces delanteras bajas B usar luces delanteras altas C usar luces de estacionamiento y D no usar luces ¿cuál es la respuesta correcta? A usar luces delanteras bajas siempre siempre en lluvia usé luces delanteras bajas y nada mi gente pasamos el examen mirenlo hay solamente dos errores tontos tuvimos y 50 preguntas todo el que estudió conmigo tiene en su banco de memoria más de 50 preguntas en este momento nuevas en su cabeza para poder aprobar el examen pero pero esto no significa esto no significa que ya usted tiene todas las preguntas en su cabeza recuerde que el examen consta con 50 preguntas igual que en este que hicimos en este ejercicio pero de esas 50 preguntas recuerden que deben aprobar 40 solamente tienen 10 errores pero son más de 400 preguntas que existen 400 preguntas las cuales están todas en este canal y usted debe memorizarlas por lo menos la mayoría para que para que tenga un margen de error mínimo ya que si usted solamente se sabe hasta 50 y hay 350 por ahí que usted no se sabe eso va a hacer que en el examen usted pueda cometer más errores que es lo que le pasa a mucha gente que repite en su examen 3 4 5 veces y no queremos eso por eso hacemos estos videos son totalmente sin fines de lucro se agradece cuando te hacen un aporte esto no es como usted ir a una escuela y pagar para que le den las preguntas esto no aquí yo me encargo de darles todo lo que tiene que ver con este examen y se los doy totalmente gratis siempre van a haber preguntas diferentes nunca van a ser iguales nunca van a ser igual en las preguntas siempre van a ser diferentes siempre cada examen es diferente porque las preguntas son random y llegan al azar llegan al azar ok por eso tienen que seguir estudiando estos videos les mando muchas bendiciones recuerden el día del examen el día del examen vaya positivo con fe en dios y antes de tomar el examen lea las preguntas dos veces una vez usted la lee dos o tres veces y ya tiene claro que usted sabe esa pregunta conteste si no se sabe una pregunta sáltela no pasa nada la pregunta va a aparecer de nuevo al final si no se sabe una pregunta sáltela no pasa nada muchas gracias Moisés por tu aporte Moisés López lo aprecio muchísimo mi querido dice María Cardona que si este video queda grabado ahora mismo inmediatamente termina la transmisión de una vez se queda el video aquí aquí en este canal hay una lista de reproducción con los videos hay una lista de reproducción con los videos en esa lista de reproducción ustedes pueden que se llama así mismo en vivo Nueva Jersey ustedes la buscan y están todos los videos ahí pueden examen de manejo de Nueva Jersey ahí están todos los videos para que puedan ir aprendiéndoselos pueden irlos escuchando con unos audífonos no pasa nada pueden ir trabajando y escuchando los videos y nada les deseo lo mejor otra cosa este una cosa muy importante el día del examen si usted no se sabe la pregunta no me canso de decirlo sáltelas para que deje como comodines la que no se supo y eso entonces le permite usted llenar todas las que se sabe al final usted va a lograr aprobar su examen de una manera mucho más fácil si lo hace así otra cosa que les iba a decir también es escuchen estos videos completos si usted escuchó solamente la mitad déjelo ahí y en ese momento usted no puede hacerlo porque está trabajando pero luego retome el video pero no es solamente que escuche los videos es que se memorice la pregunta si usted no se sabe algo dele para atrás para que la oiga de nuevo la pregunta si no se sabe una pregunta o se le hace difícil tírenle captura de pantalla guárdalo como una foto para que la sigan estudiando dice julio usted cree que puede tener algunas preguntas de multas y puntos en contra de su licencia claro elisabeth en este canal están todas esas preguntas de las multas están las preguntas de alcohol están las preguntas de la multa eso hablamos muchísimo en este canal de la pregunta de la multa en contra de la licencia cuando una persona comete un accidente cuando una persona maneja alcoholizado cuando usted incluso usted puede ser parte de una demanda si en su casa en su hogar hubo una fiesta y usted dejó que una persona se fuera alcoholizada y tiene un accidente usted puede ser sujeto a una demanda por eso quiero que lo sepan todo eso está aquí en este canal todo eso está aquí lo de las edades lo de las distancias que más todo eso está aquí en este canal por favor suscríbanse a este canal no envíenlo por los grupos de whatsapp por los grupos de facebook a todas las personas que necesitan estos videos para aprobar su examen ya yo creo que son miles de personas que han aprobado su examen con estos videos y le agradezco mucho a papá dios no dejen de estudiar el manual el manual de Nueva Jersey por lo menos miren el manual varias veces para que refuercen con estos videos y el manual y nada les deseo lo mejor del mundo les mando muchas bendiciones y nada cualquier cosa ahí tienen mi instagram que es arroba julioherrera blog con b corta aquí se los voy a dejar si desean seguirme en instagram por ahí yo no hablo solamente de manejo sino que hablo de las noticias relevantes de aquí de ee un unidos también ustedes saben que subo videos de podcast y eso y de las miren ese es mi ese es mi instagram julioherrera blog blog se escribe b corta l o g de gato blog ese es mi instagram pueden seguirme por ahí por ahí van a ver también dos noticias actualizadas de ee unidos etc 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 y nada les mando muchas bendiciones si me desean hacer un aporte no por esta plataforma porque no saben cómo hacerlo y desean hacerme un aporte porque aprobaron su examen y quieren de alguna manera hacer un aporte para mi plataforma pueden hacerlo me escriben por mi instagram por dm y por mensaje y me yo les mando mi cell mi número de cell y me hacen un aporte por ahí si desean hacerlo también que es muy bien recibido esos aportes realmente los aprecio mucho y nada les deseo lo mejor del mundo que les vaya bien en su examen todas las bendiciones del mundo y nos vemos en un siguiente video en vivo para seguir estudiando las preguntas más importantes y más relevantes claves en el examen teórico de Nueva York y posiblemente hoy a las 10 de la noche esté live y mañana las 12 del día nuevamente así que muchas bendiciones y nos vemos hasta la próxima que tengan un feliz resto del día y que dios me lo bendiga a todos bye